Muchas gracias. Año 1974. No salía con esto que decía... Adiós, nuestro amor se terminó. Ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto. Adiós, qué difícil es decir, que así no puedo seguir, y que es otra la que quiero. No sé cómo antes pude tantas veces yo decir que te quería. Qué pronto que se olvidan las palabras que hace un tiempo fueron mías. Adiós, es mi último adiós. Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Ya basta de fingir, se acabaron las palabras. Llegó la hora de decir adiós. Llegó la hora de decir adiós. Llegó la hora de decir adiós. Si estés pensando que al irme quedé sola y sientas miedo, no podría estar fingiendo noche y día. Llegó la hora de decir adiós. Llegó la hora de decir adiós. 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 Nuestro amor se terminó. Ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto. Adiós. Adiós. Qué difícil es decir que así no puedo seguir y que es otra la que quiero. Adiós. 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 Muchas gracias. Gracias por estar acá. Nosotros no te vamos a decir adiós, te vamos a decir a cualquier momento. Adiós. Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen año junto a toda tu familia. Gracias. Le vamos a agradecer un feliz año a todos los que nos están mirando, a todos los que están viendo este programa, que extrañaban un programa similar que se hacía hace algunos años por ATC. Pero ahora tenemos esto, gracias a ellos y gracias a todos los artistas que vienen para que nos vean que estamos bien, que les deseamos lo mejor y gracias por todo lo que nos dieron en todos estos años. Así será, gracias a todos, que tengas un buen año y te invito a que te quedes porque te vamos a brindar después al programa y le vamos a dar el pase a Liliana que está con Daniel San Luis. Qué bueno. Y un grande de la música, así que a ustedes. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Por favor, Dani. Por Playa Unión.